Mora, ¿ya qué le hace decir? Mi personaje es Mora Mora, y mira, ¿Mora cuántos años tiene? Siete, ¿no? Siete ¿Qué le gusta jugar con la? Pelota ¿Y qué le gusta comer? Croquetas Croquetas Mira, acá tenemos su pelaje, mira, para que le corten, ¿ya? Le cortan ya con la tijera, ¿ya? Y eso Es su cara, ¿no? Su cara, sus ojos Pero está molesta No, está molesta Mira, acá está, ya está Mora Esta es tu con Mora y Sandy Esta es tu con Mora Esta con Juana, ya está Mora con su ropa Con el alimento Ya, le vas a explicar, ¿ya? Yo ¿Qué más le gusta Mora? ¿Quién es chiquita? Él es su compañero ¿Eh? Él es su compañero ¿Pero quién es chiquita? ¿Quién es? Mora María Paz ¿Y esta chiquita? Buena ¿Esta señora? Pesani ¿Este chiquito? Mora Mora ¿Aquí? Mora bebé ¿Y aquí? Mora rane Mora mamá ¿Cómo se los tiene? Eh, siete ¿Qué le gusta? Pelota ¿Y acá qué más? Croquetas Croquetas ¡Uy! ¡Ay, chico, linda! ¿Cómo sabe? ¿Qué? Mora